Bueno, el quinto retiro no ha muerto. Si usted, señora, señor Galán Maduro, mi Fletopower, mi Simonea, quieren que haya un sexto retiro, entonces exíjanselo a Carol Cariola, presidente de la Comisión de Constitución, y a Raúl Soto, presidente de la Mesa de la Cámara de Diputados, que son quienes tienen la facultad exclusiva de poner en tabla un sexto retiro, que en realidad es un cuarto retiro, pero que ya todos entendemos lo mismo, ¿cierto? O sea, volver a insistir por sexta vez, ustedes saben que se acaba de aprobar un sexto retiro en Perú, el Congreso lo acaba de aprobar, y yo creo que con estos niveles de desaprobación, yo creo que si Gabriel Boric, como supongo, llega al 60% de desaprobación, va a ser completamente necesario repensar este asunto, ¿ya? Y a pesar de los esfuerzos que se han hecho y que seguirá haciendo el gobierno por impedir un retiro, a mí me parece que las personas tienen el derecho a su dinero, me parece además que las últimas datos económicos comprueban que más del 80% de la inflación tiene su origen en el exterior, y no en datos internos, me parece que es lo que ha quedado claro con las últimas cifras, creo que es bueno aclarar que una cosa son las cifras de inflación, y otra cosa entender la subida de la tasa de interés del Banco Central como algo que es producto del mercado, o no, esa es una decisión política que toma el Banco Central, podría tomar otras decisiones políticas, y la economía no es una ciencia exacta, ya es una ciencia social, perfectamente opinable, pero yo creo que algo que queda súper claro de lo que ha ocurrido en los últimos días es que son factores externos los que producen la inflación, y que el gobierno lo único que hace con esta verdadera obsesión en contra de los retiros, con esta vuelta de carneros, es defender a la banca y a las AFP, proteger Marcel, un verdadero corpóreo del neoliberalismo, curiosamente el gobierno que iba a combatir el neoliberalismo decide tener como el niño símbolo del neoliberalismo en su ministerio de Hacienda, o sea, yo veo a Marcel y veo un corpóreo así como soy el neoliberalismo, soy el neoliberalismo, entonces es un poco incomprensible. El quinto retiro, o un nuevo retiro, un nuevo retiro, efectivamente hay muchos economistas que cuestionan esta idea de que han sido los retiros los que incidirían en la inflación. Sí, cada vez más. Y Marcel responde que, bueno, de todas maneras, este sexto retiro sí incidiría porque ya hay inflación. ¿Cómo? Te preguntaba lo de las transformaciones, porque tú has sido obviamente una cabeza del INSE de los retiros o de los proyectos para retirar fondos de pensiones, y sin embargo, la pregunta es ¿en qué política transformadora se instalan los retiros? Más allá de la discusión de si la gente los necesita, si afecta o no afecta la inflación, ¿en qué política o cuadro político se inserta esa medida? Interesantísima pregunta. Me encanta. Es la pregunta más linda del mundo en relación a esto, que además nunca me la hacen y cuando la he tratado de responder aunque no me la hagan, como que no me escuchan. Chile, el pueblo de Chile, los sin moneda, decidieron ya hace mucho rato destruir esa institución maligna que es el corazón del neoliberalismo, es la institución que hace posible el neoliberalismo, que son las AFP, el sistema de AFP. Y la abuela decidió, por supuesto, en realidad no fue la abuela, porque todos sabemos que la abuela copió un proyecto que no era de ella y que ella no tiene nada que ver con los retiros y todas esas cosas también que se intentan instalar y que a mí me importan un huevo, porque a la gente le importan un huevo, lo que le importa a la gente son las cosas concretas. Y en las cosas concretas, para la gente es muy simple entender que lo que hay que hacer es destruir a las AFP, que son el corazón del neoliberalismo. ¿Cómo se destruyen las AFP? Bueno, la caza del enemigo se destruye con las herramientas del enemigo. Y entonces, la forma de destruir las AFP es sacando los fondos de las AFP. Y la gente eso lo tiene perfectamente claro. Y saben que de lo que se trata acá, la verdadera revolución, la verdadera fórmula para avanzar es destruir estas AFP malsanas que han sido las que han mantenido este sistema de esclavitud de los trabajadores y trabajadoras para que pueda existir un grupo de, un puñado de ricos en este país que durante 41 años han explotado a los trabajadores y trabajadoras, lo que los trabajadores y trabajadoras han podido ahorrar como fondos de pensiones para tenernos sometidos. El que no entiende esto, no entiende nada. Y yo creo que el gobierno de Boric probablemente va a tener que ceder finalmente a esta situación, que es una situación de fondo, no es una situación de forma, es efectivamente destruir este sistema injusto y pasar a una nueva situación.